En cuanto a los precios de la ganadería, primeramente la leche. La leche se le incrementa el precio ahora a 9 pesos el litro de leche cuando el productor cumple ese contrato. Cuando logra cumplir y sobrecumplir al total de la leche, no sobrecumplimiento solamente. O sea que vuelvo a reiterar la importancia de ese contrato. Si no como el lácteo después puede pagar esa leche si no sabemos lo que el productor contrató, si cumplió o no. O sea, hay que rectificar bien el contrato a nivel del productor. No puede ser un compromiso productivo, es un contrato. Y es firmado. Y después tiene que haber entonces un seguimiento de ese contrato, de ese real. Para de verdad bonificar al que se lo merece, estimular al que se lo merece. Es una decisión que sigue estimulando. Ya sabía, subía a 7.50, ahora a 9 pesos si cumple el contrato. A 9 pesos si logra cumplir ese contrato. Y a 7.50 si no cumple esa contratación, ese plan. Que un contrato respalde un plan. Es importante estimular esto. Es importante hablar que nosotros tenemos que cumplir siempre y luchar siempre por un encargo estatal. Nuestro país tiene un encargo estatal muy importante que es la leche de los niños.